3. Recuerdo rápidamente lo que vimos al final de la sesión anterior, la sesión accidentada por cuestiones del internet. Espero que hoy no tengamos problemas. Bien, la vez pasada, en la parte final, introdujimos el concepto válido para funciones de R en Rn, el concepto de longitud de arco. De longitud de arco, entonces, lo hicimos pensando en que la función de R en Rn está definida de un intervalo i de los reales en Rn. Entonces, nuestro interés es en saber cuánto vale la longitud del arco de curva comprendido entre el punto inicial R de A y el punto final R de B. Entonces, como primer paso dijimos, ah, bueno, pues consideramos una partición del intervalo AB, la partición pi, que está definida aquí, y nos fijamos en la imagen de los elementos de esta partición bajo R, y esos los denotamos como R de T0, R de T1, R de T2, etc. hasta R de Tn. Enseguida, nos fijamos en las diferencias. Fíjense, estos puntos son puntos sobre la curva. De manera que si nos fijamos en la diferencia R de T1 menos R de T0, ese es un vector que conecta R de T0 con R de T1, esa diferencia. La diferencia R de T2 menos R de T1 conecta R de T1 con R de T2, y así sucesivamente. De manera que lo que estamos haciendo en esta primera aproximación es pensar a la curva como aproximada por los segmentos rectilíneos parametrizados con T. Y entonces la longitud de esas diferencias nos da una primerísima aproximación a la longitud del arco que va desde R de A hasta R de B. Hecho esto, entonces, bueno, esta suma es justamente lo que representa es la longitud de los vectores diferencia que conecta los puntos que acabo de mencionar. Y por tanto, esta suma representa una aproximación a la longitud de arco. como lo digo aquí en la expresión 24. Después, aquí les advertí que era conveniente tener cuidado porque el teorema del valor medio en general no es válido para funciones de R en Rn. Pero sí, como sí es válido para funciones adecuadas de R en R, entonces nos fijamos como en el equivalente al teorema del valor medio, pero pensado en términos de las componentes de estas diferencias. Y entonces para ello escribimos el vector diferencia R de T1 menos R de T1 menos 1, en términos de los componentes que lo que definen a R. Y entonces R de T1 menos R de T1 menos 1 tiene por componentes estas diferencias. ¿Vale? Y justamente aquí venía la parte fina. La parte fina que les advertía que había que tener cuidado con el teorema del valor medio que sabemos a este nivel del curso y a este nivel de su carrera que es válido para funciones de R en R, funciones diferenciables. Entonces, fijándose en componente por componente, estas diferencias que aparecen aquí, utilizando el teorema del valor medio, existe xi y entre T1 menos 1 y T1, de manera que para cada J, variando desde 1 hasta n minúscula, esta diferencia se puede expresar como la derivada de XJ evaluada en xi y correspondiente a esa J por la diferencia TI menos TI menos 1. De manera que entonces el vector diferencia que aquí aparece se puede expresar en estos términos, sustituyendo cada una de las diferencias en las componentes que tiene esta diferencia. O bien, como está dicho acá, factorizando el TI menos 1, de esta manera, y por tanto la norma de la diferencia que teníamos en la suma previa queda cuantificada a través de la norma de este vector. O bien, como está aquí. Y entonces de ahí nos regresamos a la longitud, a la aproximación a la longitud de la curva R, de la función R, aproximada como la suma de estas expresiones. La norma de de R, y aquí le faltó vector, norma de R vector punto evaluada en xi por la diferencia TI menos TI menos 1. Y dijimos que cuanto más fina sea la partición, el signo de aproximación que teníamos en la transparencia anterior, se transformaba en signo de igualdad. Entonces, la longitud de la función R de la curva R se obtiene como el límite cuando N tiene infinito de esta suma. Ahora, lo que nosotros querríamos es que este límite primero que existiera, ¿vale? Y que fuese independiente de la forma en la que particionemos al intervalo AB. Entonces, si esas dos condiciones se cumplen, que el límite exista, y que sea independiente de la forma como particionemos al intervalo AB, entonces, el límite, este límite representa una suma de Riemann, por lo que se concluye que la longitud de la curva R desde R de A hasta R de B está dada por la expresión 25 que aquí aparece. Entonces, la longitud de la curva R desde el punto RA hasta RB, la longitud de arco de la curva, es simplemente la integral desde A hasta B de la norma euclidiana del vector velocidad. Aquí también le faltó. Aquí les hace falta en todo esto el vectorcito. y aquí también. Muy bien, entonces, esta es la longitud de la, del arco de curva entre R de A y R de B. O bien, si lo queremos escribir en términos de, de, para cualquier T en el intervalo AB, entonces, eso define una función en el límite superior de la integral dado como está en la expresión 26. S de T igual a la integral desde 0 hasta T de la norma del vector velocidad evaluado en T integrado respecto de T. Queda claro entonces, a partir de la expresión 26, que S de A vale 0. ¿Verdad? No hemos recorrido a la parte de la curva. Entonces, por un lado, eso es importante, que S de A es igual a 0. Y eso, eso se deduce de la propiedad de la integral, sería la integral desde A hasta A. Eso, porque sabemos del cálculo 2, eso vale 0. Muy bien. Entonces, por un lado. Por otro lado, si la norma de R vector punto es una función continua, que es así lo vamos a pensar, ¿Verdad? Entonces, entonces, por el teorema fundamental del cálculo, sabemos que de 26 se sigue que la derivada respecto a T es solamente el integrando. y entonces resulta que la derivada de S respecto a T es la norma del vector velocidad de la curva en T. Ahora, fíjense en esta, por favor, en esta derivada. Vean que la parte derecha, esta, es la norma del vector velocidad evaluada en T. si como supusimos, vamos a trabajar con curvas regulares, entonces, curvas regulares las definimos, recuerden, como aquellas para las cuales su vector velocidad es distinto de cero. Por tanto, esta norma que aquí aparece, esta norma es, norma euclidiana, es distinta de cero. Es decir, la parte derecha de esta igualdad es estrictamente positiva para todo T en el intervalo AB. Pero si esta parte derecha es estrictamente positiva, entonces, eso nos dice que la derivada de S respecto a T es estrictamente positiva. Y si la derivada de S respecto a T es estrictamente positiva, entonces, la función S de T es una función invertible. ¿Verdad? Es decir, es decir, su inversa que estoy denotando aquí como T de S tiene por dominio el intervalo cero cero que corresponde a S de cero y L de R es la longitud del arco de la curva que va desde R de A hasta R de B. entonces, la longitud de arco toma valores entre cero y L de R. Por lo tanto, este intervalo cero L de R es el dominio de la función T de S es donde donde S toma sus valores y para cada S ahí aplicamos T y eso es la inversa. De hecho, esta su inversa también es derivable para todo S en este intervalo. Y siendo ambas S de T y T de S funciones de R en R siempre que la derivada de S respecto a T sea distinta de cero, cosa que estamos suponiendo, entonces el producto de las respectivas derivadas, la derivada de S respecto a T y la derivada de T respecto a S evaluadas en el punto que les corresponda deben ser tales que el producto de esas derivadas sea uno. eso porque lo vimos en cálculo en cálculo dos. Entonces el producto de estas derivadas vale uno para todo T en el intervalo AB y para todo S en el intervalo cero ALDR. Esta propiedad va a ser muy importante. Vamos a sacarle provecho casi enseguida. Aquí les pido que tengan cuidado con las tentaciones en la anotación. Entre los físicos es común que una anotación de este estilo saquen como yo digo el machete corten aquí de T corten acá de T corten aquí de S corten acá de S y esto por supuesto es uno. Lo que tenemos aquí son derivadas la de S respecto a T valuda en T multiplicada por la derivada de T respecto a S que valuda en S ¿vale? Entonces como digo aquí en la nota donde hemos usado una anotación que aunque sugerente no nos debemos dejar llevar por ello entonces cuidadito tenemos producto de derivadas ¿vale? Entonces tenemos que la derivada de S respecto a T multiplicada por la derivada de T su inversa respecto a S valen uno para todo T aquí y para todo S acá ¿sale? Y entonces si la derivada de S respecto a T el valorante es distinto de cero para todo T en el intervalo AB cosa que estamos suponiendo entonces la derivada de T respecto a S se calcula como uno sobre la derivada de S respecto a T pero la derivada de S respecto a T es esta dada aquí entonces la escribimos explícitamente y entonces nos queda que la derivada de T respecto a S es uno sobre la norma euclidiana de R punto como está dada en 28 muy bien estas propiedades que acabamos de mencionar de la longitud de arco el ser función estrictamente creciente por tanto invertible y que la relación que hay de su derivada con la derivada de su inversa es 28 nos van a ser sumamente útiles en lo que vamos a hacer a continuación muy bien aquí les recuerdo algo que comenté en la sesión anterior que hay parametrizaciones de funciones de R que van de I en RN que tienen ventajas que no tienen otras parametrizaciones de la propia función esas otras parametrizaciones resultan tienen por las ventajas que tiene resultan convenientes resultan apropiadas resultan en algunos casos preferidas entonces justamente en relación a esta preferencia que hay o ventajas que representa una parametrización respecto a otra es que introducimos el siguiente lema el siguiente lema es de los resultados más importantes de esta parte este lema habla sobre la parametrización respecto a la longitud de arco y dice lo siguiente enuncio el lema sea r de i en rn curva regular en i entonces lo que se asegura r tiene una parametrización por su longitud de arco la existencia de esta parametrización con respecto a su longitud de arco está garantizada por las propiedades que tiene la función longitud de arco muy bien entonces vamos a demostrar este lema demostración ya que el intervalo a b es mapeado por s en el intervalo 0 l de r r eso es claro porque s de a es 0 y la longitud completa de la curva es l de r entonces s toma cada t aquí en ab y lo manda al intervalo 0 l de r entonces eso nos debe quedar claro primero que a través de s mapeamos el intervalo cerrado a b en el cerrado 0 l de r y como ese es invertible por las razones que ya dije antes quizá conviene introducir una anotación apropiada para hacer referencia a estas cuestiones entonces para ello voy a definir la función chi que va del intervalo a b del cerrado a b al cerrado 0 l de r tal que para cada t en a b chi de t sea igual a s y s está en el 0 l de r por lo tanto su inversa que sabemos existe para cada la inversa de chi esa formalmente sería que s de s es igual a chi de t pero como s es invertible eso quiere decir que chi es invertible entonces la inversa de chi va del intervalo 0 a l de r al al intervalo a b va de regreso por lo que para cada s en el intervalo 0 l de r chi a la menos 1 de s va a dar a un t que está en el intervalo a b entonces lo que tenemos aquí es un mapeo ¿verdad? chi a la menos 1 tal que la imagen de chi menos 1 del intervalo 0 l de r va a dar a mapea lo mapea a a b es decir pasa esto que ya que ya dije ¿no? entonces lo que tenemos es que el intervalo el cerrado a b es la imagen del bajo chi cuadrada del cerrado 0 l de r siendo así por una proposición que demostramos la vez anterior entonces si defino la a la función r tilde vector en s como la composición chi menos 1 seguida de r todo esto aplicado en s esta composición es una parametrización de r eso lo demostramos en la sesión anterior salvo que ahora el tipo de parametrización que estoy tomando es muy particular entonces de entrada esta composición la que está del lado derecho define una reparametrización de r pero como digo aquí pero no cualquier parametrización es la parametrización de r respecto a su longitud de arco entonces esta composición definida del lado derecho es la que vamos a entender como la parametrización de r respecto a su longitud de arco muy bien entonces si nos fijamos en la velocidad de de la función r tilde vector ajá que es la reparametrización de r con respecto a su longitud de arco entonces tendríamos por regla de la cadena que la velocidad de r tilde vector que aquí denoto con prima evaluada en s es r prima evaluada en chi a la menos uno de s por la derivada de chi a la menos uno respecto a s pero chi a la menos uno de s es t entonces eso quiere decir que la derivada de r esta tilde es realmente la derivada de r respecto a a t esta esta de aquí esta derivada entonces lo pongo aquí y como chi a la menos uno de s es t entonces realmente esto es derivada de t respecto a s pero la derivada de t respecto a s por 28 es esta cantidad entonces la sustituyo y me queda entonces que la derivada de la curva r tilde vector evaluada en s es r vector punto la la la